Un abrazo ahí donde te encuentras El Ruach, el Espíritu Santo de Dios El aceite de la unción Dice la palabra del Señor en Marcos 6, 13 Y los discípulos iban ungiendo con aceite a todos los enfermos ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados Santiago 5, 14 Si alguno está enfermo entre ustedes Llame a los ancianos de la iglesia y unganlo con aceite Si es necesario ungir con aceite a las personas Tomar el aceite en la mano como símbolo del Espíritu Santo Y ponerlo sobre la parte enferma Declarando sanidad El Señor traerá sanidad Y si usted ha pecado, Dios lo levantará y le perdonará La unción del Espíritu Santo de Dios Te quiere renovar este día Y te quiere traer libertad Libertad Me preguntan qué aceite El aceite de oliva yo lo aconsejo Y de verdad es necesario ir a orar Cuando lo llaman a uno Uno va y ora y unge a la persona Si tienes a alguien enfermo Coge aceite y úngelo en esa parte de su cuerpo que está enferma Y decreta sanidad Y úngelo desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies también Si hay enfermedad espiritual, física o emocional Porque el Espíritu Santo de Dios puede hacer la persona O esa necesidad que tienes hacer algo nuevo Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios por los enfermos este día Espíritu Santo de Dios en tus manos Ponemos cada vida que nos está escuchando La necesidad de todos los que nos oyen Los enfermos Señor, tú conoces quienes están enfermos Que necesitan el toque de tu presencia Espíritu Santo, pon tu aceite de vida El aceite de la unción que resucitó a Jesucristo Sea sobre las vidas de aquellos que nos están escuchando en esta hora Cancelamos toda enfermedad En el nombre de Jesucristo Por el poder del Espíritu Santo de Dios Y para la gloria de Dios Padre Fluye Espíritu Santo de Dios Y renueva esas vidas que necesitan ser renovadas Regeneradas y restauradas en el nombre de Jesús Amén Un feliz jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!